Continuar apuntando a la investigación y a la transferencia de tecnología debe ser una de las metas indispensables de la Sociedad de Criadores de Hereford. Esa es la línea principal que las sucesivas directivas vienen siguiendo, siempre cerca de los criadores de la raza para ayudar a la toma de las mejores decisiones. El doctor Alejandro Costa Irigoyen, de la cabaña Tupambaé de Cerro Largo, sostuvo que existe una continuidad y el nuevo presidente ha solicitado que nos mantengamos en la Comisión de Selección Genética y acompañaremos junto a otros veteranos esta nueva gestión, dijo Alejandro Costa. Doctor Alejandro Costa Irigoyen, integrante de la directiva de Hereford, ¿qué reflexión le merece en una instancia tan importante como esta, donde un criador deja la vanguardia de la dirección, pasa un poquito atrás y viene otro, como siempre, como lo marca la historia de esta raza? Sí, un criador le pasa a otro, dos personas recontra comprometidas con la raza, con perfiles un poco distintos, obviamente que ahora estaba sacando las cuentas que Nico capaz que es el de los últimos cuatro o cinco presidentes, es el más de la edad parecido a mí, digamos, los demás han sido todos más jóvenes, pero una persona que ya hace años que está en la directiva, muy comprometido con la directiva, muy comprometido con la raza, un excelente criador, así que me parece que va a ser una muy buena gestión. Creo que Hereford es una institución muy comprometida con la investigación, con la ciencia, con la institucionalidad, con sus socios, con los cabañeros, con los productores de a pie, los que ni siquiera son socios, investiga y trata de brindarle las mejores herramientas para los criadores de la raza, para tomar las mejores decisiones, para tomar decisiones con cierta certeza en el futuro. Entonces, creo que desde ese punto de vista existe una continuidad, algunos se van reemplazando, a otros nos tocó quedarnos, yo particularmente, la verdad que ya consideraba que había estado con el ciclo cumplido, pero bueno, Nico me pidió que me quedase y con mucho gusto lo vamos a acompañar en esta gestión, que además nosotros con Nico compartimos y con el ingeniero Gonzalo Rodríguez, la comisión de mejoramiento genético en las últimas dos directivas, y bueno, tenemos mucho trabajo con Iña andado, y bueno, y Nico no quería perder ese equipo, y así que nos quedamos en ese sentido trabajando dos años más. Nunca dudamos que Nano iba a estar a la altura, y lo estuvo, la verdad, nos propusimos con este equipo, como lo hemos hecho casi siempre, pero en esta gestión de Nano, no faltaba ninguna de las principales actividades de Hereford, allí estuvimos y seguimos paso a paso, todo el esfuerzo y toda la impronta que puso, y además por un tema muy personal, yo conocí a Fernando, el padre, aquí mismo, en esta sede, y supimos tener una excelente amistad, yo lo vi a Nano entre las partas de los toros y a Fernando rezongando con él. Por lo tanto, la verdad que sí, que ha estado a la altura, ya lo he felicitado, y ha sido un gran valor de la mano de ustedes, los más veteranos, ¿no? Sí, no, por supuesto que estuvo a la altura de las circunstancias, pero además, poniéndole improntas que capaz que, por eso está bueno que las directivas tengan distintas generaciones, poniéndole improntas que capaz que la generación, ya más como la mía, como la de Nico, nos es un poco más lejano, como todo el tema de las redes, de la presencia en redes, todo lo que sea comunicación, se le dio mucho valor a todos los temas comunicacionales de la Hereford como institución, y en eso creo que fue un punto muy fuerte de la gestión de Nano, donde hay una renovación, desde ese punto de vista, en el encare de la difusión de las actividades, todo lo que tiene que ver con comunicar las cosas que se hacen, creo que eso fue una impronta muy importante de la directiva, y creo que además ese tipo de comunicación vino para quedarse, nosotros tenemos una empresa de comunicación que trabaja con nosotros, que hace todas las comunicaciones oficiales de Hereford, bueno, eso fue un poco lo que Nano, el legado que nos dejó, digamos, Nano también va a estar en la directiva, así que vamos a seguir trabajando, pero por supuesto que sí, que la valoración es absolutamente positiva, estuvo a la altura de las circunstancias, hizo una excelente gestión, y creemos que Nico va a seguir por el mismo camino. Desde su punto de vista, ¿cuál es el principal desafío que le queda a la directiva para estos dos años? Muchos, ¿no? Seguir, bueno, primero seguir administrando un patrimonio que es de todos los socios, y seguir administrandolo bien, como se ha hecho hasta el momento, no tenemos ninguna duda que va a ser así, inclusive la parte del contable de la Hereford sigue en manos del contador Agustín Fernández, que es un trabajo espectacular, así que desde ese punto de vista creo que vamos a seguir con ese desafío para adelante sin sobresaltos, seguir investigando y proyectando la raza, hay temas nuevos en la ganadería nacional, de los cuales somos pioneros, ya habíamos empezado con la eficiencia de conversión, estamos trabajando fuerte en las emisiones de gases de efecto invernadero, somos los primeros que estamos, la primera raza que está investigando eso, ya tenemos algunos resultados, vamos a seguir en esa senda que tiene que ver con la innovación, con la investigación, vamos a seguir con la parte de comunicación, vamos a seguir, como dijo Nico recién, buscando a los criadores que ni siquiera sean socios, que están en distintas partes del país para entusiasmarlos y formar parte de este equipo, muchos participan de forma más activa, otros un poco menos, pero para nosotros ningún criador de la raza es ajeno, todos somos los que estamos vinculados a la raza.